seguro que alguna vez te has preguntado cómo podrías obtener un ingreso extra ya sea mensual o cada x meses de manera pasiva bueno pues en el vídeo de hoy vamos a hablar de la inversión en bolsa a través de la estrategia de inversión en dividendos cuánto dinero necesitarías por ejemplo para generar de forma pasiva 1000 euros al mes por supuesto lo podéis ajustar a otras cantidades pero es para hacernos una idea 2000 euros al mes 3500 bueno la cantidad que vosotros queráis mediante la inversión en dividendos que al final consiste en comprar acciones de empresas que distribuyen parte de los beneficios que generan con sus negocios reales y distribuyen entre los propietarios de ese negocio no vosotros si tenéis acciones de esas empresas pues recibiréis parte de esos beneficios que distribuyen entonces os he preparado tres supuestos mediante los cuales vamos a comentar tres carteras de inversión diferentes vamos a ver un poco las particularidades de cada una de esas carteras y el dinero que necesitaríamos para generar en este caso el ejemplo que he cogido es 1000 euros al mes así que sin perder más tiempo empezamos con el vídeo lo primero que quiero comentaros es que no todas las empresas que reparten dividendos entre sus accionistas son iguales hay empresas pues que son más maduras y reparten pues una mayor cantidad de los beneficios entre sus accionistas y hay otras que veremos más adelante que son empresas que también reinvierten en su propio negocio tienen un payout más bajo el payout es la parte que distribuyen de los beneficios no medido en porcentaje y hay empresas más maduras como son este primer tipo que tienen un payout más alto distribuyen una mayor cantidad del beneficio entre sus accionistas normalmente este tipo de empresas que aquí he llamado vacas lecheras que distribuyen pues ya os digo una buena parte del beneficio por acción entre sus accionistas pues son empresas ya más maduras y no pueden invertir mucho en su propio negocio por eso destinan esa parte tan alta del beneficio no a repartir en dividendo también es cierto que a veces se acompañan de recompras de acciones lo cual mejora el beneficio por acción algo que debemos tener en cuenta al analizar este tipo de empresas es que el dividendo sea sostenible si nosotros invertimos en una empresa con una rentabilidad por dividendo muy alta supongamos del 9 o el 10% pero ese dividendo no es sostenible y la empresa lo va a recortar en el futuro pues esto no sería válido vale chicos esto es algo que deberíamos evitar no tiene sentido no que vayamos a invertir en una empresa si vamos a seguir esta estrategia y nos va a recortar el dividendo esto lo podemos vigilar pues por ejemplo viendo el ratio payout que la empresa paga o viendo en relación al flujo de caja libre que genera pues cuánto dinero está distribuyendo entre sus accionistas si la empresa por ejemplo como he visto en algún caso se está endeudando para pagar dividendos porque no es capaz de pagarlo con el flujo de caja que genera el propio negocio pues a lo mejor es más interesante buscar otra alternativa bueno vamos ya al primer supuesto en esta cartera compuesta por empresas de este tipo que después os daré varios ejemplos he supuesto una rentabilidad por dividendo que es razonable vale del 6,5 por ciento es razonable en empresas de este tipo vale en los otros dos modelos de cartera que vamos a ver la rentabilidad por dividendo es más baja pero bueno vamos a ir viéndolo he supuesto que queremos generar 12.000 euros brutos al año vale lo que equivale a 1.000 euros al mes y entonces suponiendo esta rentabilidad bruta pues necesitaríamos 184.615 euros es una cantidad importante de dinero ya os digo que podéis ajustarlo a otras cantidades vale yo he supuesto mil euros al mes pero por ser un número redondo podéis coger 1500 podéis coger 100 o el número que queráis para haceros una idea como veis para este ejemplo de mil euros mensuales pues es una cantidad grande de dinero como ya os podíais imaginar pero también pensar que este tipo de carteras no se construyen de un año para otro vale sino que más bien la gente lo que hace es destinar pues muchas veces una parte de su salario de sus ingresos a ir construyendo poco a poco la cartera y son carteras que cuestan muchos años construirse al igual que cuando tú te compras un piso pues no te lo compras de golpe no un piso imagínate que te va a costar 200.000 euros pues tú no vas y desembolsas de repente 200.000 euros sino que bueno lo vas pagando poco a poco pues con la construcción de carteras de dividendo ocurre un poco lo mismo entonces cómo puedo calcular cuánto dinero necesito invertir para generar determinada cantidad bueno aquí os he puesto una formulita pues muy sencilla para que podamos calcularlo ca dividido entre rpd por 100 vale la ca que aquí os he puesto sería la cantidad que quiere recibir en dividendos anualmente en el ejemplo nuestro si recordáis era 12.000 que eran 1.000 euros al mes vale vosotros podéis poner la cifra que estéis interesados si queréis generar por ejemplo 2.000 euros al mes pues la cantidad que tendríais que poner aquí arriba sería 24.000 que es la cantidad anual bruta después abajo rpd sería la rentabilidad por dividendo promedio de la cartera en el supuesto era del 6,5% si vosotros construís una cartera que da una rentabilidad inferior por ejemplo del 5% pues ahí tendríais que poner un 5 si es superior por ejemplo el 7 o 7 y medio por ciento pues esa es la cifra que tendríais que poner aquí simplemente lo multiplicáis por 100 y obtendréis la cantidad que necesitáis vale ya habéis visto en el supuesto que hemos hecho que con un 6,5% anual en dividendos para tener 1.000 euros al mes o 12.000 euros brutos al año serían 184.000 euros así que bueno eso os puede dar una idea de por dónde nos vamos a mover y aquí os he puesto pues tres ejemplos de lo que podrían ser empresas de este tipo una de ellas la primera es española es red eléctrica de españa ahora conocida como red ella que cotiza bajo el ticker red y la podéis comprar actualmente a un precio de unos 16 euros por acción en el siguiente gráfico podemos ver que la rentabilidad por dividendo es del 6% en estos momentos empresa clásica dividendera después os he puesto otro ejemplo vale esto simplemente son ejemplos no son recomendaciones de inversión pero es para que nos hagamos una idea no simplemente pues os estoy mostrando empresas que podrían ser válidas para una estrategia así la siguiente de ellas es verizon que es una empresa de telecomunicaciones de eeuu una de las más grandes del mundo junto a et&t veis que el dividendo actual a precios actuales que ronda los 40 dólares por acción es del 6,5% anual que es la cifra que yo había cogido para nuestra cartera modelo y es una empresa que incrementa su dividendo año tras año lleva unos cuantos años consecutivos incrementándolo y después un tercer ejemplo que os he cogido sería en bridge que es una empresa de holoductos y gasoductos de canadá aquí en españa tendríamos algo parecido que es en agás que tiene una yield más alta por dividendo como consejo pues deciros que cuando hay empresas que tienen una yield muy alta he visto alguna vez del 12 13 por ciento hay que analizar muy bien si ese dividendo es sostenible o el mercado está descontando que ese dividendo va a sufrir un recorte vale por daros una cifra yo cuando una empresa pasa del 9 por ciento o una cosa así de rentabilidad por dividendo me andaría con cuidado porque basado en experiencia y en cosas que he visto a lo largo de estos años pues muchas veces suele traer recortes bueno aquí podéis ver que la rentabilidad por dividendo bruta que da en bridge es del 6 con 46 por ciento veis que os he cogido empresas de diferentes países cuando percibimos dividendos pues hay una serie de retenciones que dependerán del país que seamos y de dónde es la empresa que nos lo está repartiendo pero bueno como este vídeo lo vais a ver personas de muchísimos países pues es que en cada caso será diferente vale no es lo mismo la fiscalidad en españa que por ejemplo si vivís en eeuu o si vivís en reino unido o en países de américa latina que me consta que sois muchos de los espectadores de allí entonces pues tampoco vamos a entrar en temas de fiscalidad además tampoco soy un experto en esos temas pero también tenéis que tenerlo en cuenta bueno aprovecho para recordarte que si valoras el esfuerzo que hago al crear estos vídeos y quieres agradecérmelo de alguna forma pues puedes dejar un buen me gusta aquí abajo puedes dejar un comentario para que poco a poco youtube nos vaya mostrando a más gente bueno vamos ahora con el segundo tipo de empresas dividenderas que en este caso serían las empresas de gi que son empresas que van incrementando su dividendo año tras año la rentabilidad por dividendo como vamos a ver en este tipo de empresas generalmente suele ser más baja que en el primer grupo que es lo que hemos denominado vacas lecheras y hemos visto varios ejemplos pero a cambio lo que tenemos es que son empresas que cada año van pagando un poquito más tampoco son incrementos espectaculares pero bueno hay muchas empresas que a lo mejor cada año incrementan un 5% su dividendo y bueno eso es interesante el payout en este tipo de empresas normalmente el porcentaje de beneficio que pagan como dividendo pues suele ser más sostenible suelen ser más bajos en este tipo de empresas pues podemos encontrar payouts del 50 60 por ciento en las anteriores empresas pues en muchos casos veréis que el payout es más alto quizás del 80 por ciento una cosa así entonces esta es una diferencia con con las otras empresas de ese tipo y además este tipo de empresas también suelen recomprar acciones así que no solamente nos remuneran con dividendos sino que también hacen recompras de acciones esto es interesante una buena forma de encontrar empresas de este tipo es cogerse por ejemplo la lista de reyes del dividendo y aristócratas del dividendo y podemos usarla como filtro para encontrar ideas de inversión os voy a dejar aquí abajo la descripción otro vídeo que hice hablando de la estrategia de invertir en dividendos y en él podéis os explico cómo podéis acceder a estas listas que ya os digo que son interesantes porque al final son empresas que han conseguido incrementar su dividendo durante muchos años consecutivos y ya os digo que las podemos usar como filtro bueno aquí se ha puesto un ejemplo de lo que sería una empresa de este tipo como veis desde el año 2002 pues pagaba 60 centavos de dólar por acción y ha ido incrementando el dividendo año tras año pues hasta el año 2021 es el último que nos ponen aquí en el que pagó 4,25 dólares por acción de dividendo alguien sabe qué empresa es esta le he quitado el nombre apuesta a ver si alguno de vosotros simplemente viendo pues estos dividendos que pagan y cómo ha ido creciendo a ver si alguno de vosotros me la puede decir seguramente que varios de vosotros la lleváis en cartera me gustaría que me lo dejaseis aquí abajo en los comentarios bueno que rentabilidad por dividendo es razonable en una cartera así de este tipo es bueno yo creo que puede ser entre un 3 y un 3,5 por ciento por supuesto que dependerá de las empresas que integran esta cartera pero creo que es razonable algo así para una cartera dgi ahora vamos a ver también algunos ejemplos de este tipo bueno esto no os lo he dicho pero normalmente este tipo de empresas la gente que sigue estas estrategias de invertir por dividendos pues suele estar bastante diversificada vale carteras de dividendos pueden tener perfectamente 20 empresas diferentes incluso 25 y hay gente que incluso está más diversificada aún yo no soy muy partidario como ya lo sabéis de tener muchísimas empresas en cartera porque hay que seguirlas no habrá que estar un poco al día de lo que va pasando con esas empresas y sí que es cierto que muchas empresas de este tipo no requieren tanto tiempo de seguimiento como a lo mejor si invertimos en empresas de baja capitalización u otro tipo de empresas tecnológicas por ejemplo pero me parece un poco locura a veces que he visto pues personas que tienen 70 80 empresas en cartera me parece un poco locura bueno para generar mil euros al mes con una rentabilidad supuesta del 3,5 por ciento necesitaríamos 342 mil euros que es una cifra pues considerablemente más alta que la anterior evidentemente la cantidad de dinero que necesitemos pues dependerá claramente de la yield que logremos por dividendo pero pensar que en una cartera así los dividendos son más sostenibles y lo bueno que tienen este tipo de empresas como os he dicho antes es que van aumentando el dividendo año tras año y lo que os he dicho antes son cantidades muy grandes de dinero pero es que una cartera de dividendos que genere rentas pues no se construye de un día para otro sino que tarda pues una serie de años no en construirse muchos años mucha gente puede seguir esta estrategia no porque quiera vivir de ello el dinero que necesitemos para vivir pues dependerá entre otras cosas de donde vivamos no por eso tampoco me he querido meter en ese tema y he cogido mil euros como cifra arbitraria pero habrá personas que quieran tener una cartera de dividendos como complemento a su salario por ejemplo y a lo mejor pues ellos en vez de mil euros al mes les gustaría que fuese una cantidad de 300 euros mensuales para complementar el salario o 500 euros mensuales bueno pues ya os he dicho antes cómo os lo podéis calcular algunos ejemplos de este tipo de empresas pues podría ser la clásica coca cola que actualmente da una rentabilidad del 3,09 por ciento con el dividendo que estiman los analistas pues para los próximos 12 meses la media veis aquí que ha sido del 3,25 por ciento un poco en línea con ese rango que yo os decía de entre el 3 y el 3,5 por ciento aquí podemos ver pues la evolución que ha tenido esta empresa en el pago de dividendos desde el año 2002 veis que poco a poco lo va incrementando no son muy altos vale los incrementos en esta empresa podéis encontrar otras que lo incrementen a ritmos mayores pero creo que es un dividendo sostenible y si la compramos a buenas valoraciones chicos yo una vez fui accionista de coca cola la compré durante el año 2020 y la yield inicial que yo tenía era ligeramente superior al 4 por ciento significativamente más que el precio actual vale chicos aquí podéis ver cómo durante toda esta temporada se pudo comprar con una yield superior al 4 por ciento y eso pues bueno es más interesante no otra empresa de este tipo y que además esta empresa tiene una particularidad y es que paga dividendo repartido en meses normalmente las empresas de eeuu pagan trimestralmente cada tres meses no pues esta empresa lo que hace es pagar todos los meses la rentabilidad anual es del 4,5 por ciento en estos momentos y se trata de reality income que es un rate es una empresa de la que ya hemos hablado alguna vez más en el canal así que en el vídeo de los rates pues os hablé hace tiempo de ella y es una buena empresa una forma de invertir también en real estate a través de la bolsa y de recibir dividendos de forma mensual en este caso la rentabilidad es más alta que la supuesta cartera que hemos creado en el segundo escenario vale la cartera dgi y la rentabilidad es del 4 y medio por ciento y la tercera empresa que aquí os he puesto como ejemplo os vuelvo a repetir que no son recomendaciones de compra sino ejemplos teóricos pues sería kellogg que es una empresa del sector de la alimentación es una empresa muy defensiva y la rentabilidad por dividendo actual de que lo que es del 3,5 por ciento otra empresa que lleva muchos años consecutivos incrementando su dividendo y veis que ha habido momentos en los que la rentabilidad por dividendo inicial con la que se ha podido comprar esta empresa pues ha sido más alta ese 3 y medio por ciento y ahora vamos a pasar al tercer tipo de cartera de dividendos que podríamos construir podéis dejarme chicos por supuesto algunas empresas que os parezcan interesantes de dividendos aquí en los comentarios y así pues a lo mejor descubrimos alguna empresa interesante entre todos o me podéis comentar alguna pues que llevéis vosotros en cartera y que consideréis que es interesante para este tipo de estrategias y así bueno pues nos ayudamos un poquito entre todos pasamos ahora al tercer modelo de cartera el tercer supuesto que sería una cartera mixta y esto pues yo he visto que mucha gente que invierte basándose pues en esta estrategia pues lo utiliza y sería combinar empresas de ambos tipos vale tienen quizás una base de la cartera de empresas de gi con rentabilidades más bajas pero que poco a poco van aumentando su dividendo y luego tienen otra parte de la cartera que serían vacas lecheras vale como las hemos llamado antes y eso hace que la yield media de la cartera pues aumente entonces en una cartera así creo que es razonable que la yield sea del 4 y medio por ciento bruto o incluso del 5 por ciento ya os digo que dependerá por supuesto de la composición de la cartera vale esto simplemente son supuestos teóricos cuánto dinero necesitaríamos para generar los mil hipotéticos euros brutos mensuales pues en este caso suponiendo una yield del 5 por ciento que creo que es algo que se podría conseguir vale mediante una cartera de este tipo comprando a buenas valoraciones las empresas pues serían 240.000 euros ya sé que este vídeo chicos ha sido un poco diferente no es de lo que suelo hablar normalmente de la estrategia de dividendos pero como me lo habéis pedido bastante en los comentarios pues he decidido hacer un vídeo de este tipo que creo que puede ser interesante en la descripción os dejo otro que hice relacionado con este tema por si todavía no lo habéis visto y en el que os pongo tres ejemplos de empresas dividenderas que bueno pueden estar interesantes así que nada más chicos me despido de vosotros recordar que podéis dejar un buen like para apoyar el canal suscribiros al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo